No puedo olvidarme de todo lo que pasó Sin querer queriendo me quedé pegado A tu recuerdo, a tus besos y a tu voz Aunque solo te tuve una vez a mi lado No sé a tu aroma y mi cama me traiciona Se me ha quedado grande y si no estás ya no funciona Guachita me dañaste la mente, guachita sé que soy diferente Voy preso por ti, residente, me bañaste con tu cara inocente Guachita me dañaste la mente, guachita sé que soy diferente Voy preso por ti, residente, me bañaste con tu cara inocente Dime cómo hago pa' olvidarme de ti, de olvidarme de ti Si suena Fernamarro ella se descontrola Y si ponen una cumbia ella mueve la cola Te di lo que pedías como la demora Que es lo que me fallo que ya no creo en todas Es una diablita con cara de santita Ya me acostumbré a lo que su cuerpo necesita Conmigo es bellaguita, me da la boquita Y ahora me mata porque sé que... Guachita me dañaste la mente, guachita sé que soy diferente Voy preso por ti, residente, me bañaste con tu cara inocente Guachita me dañaste la mente, guachita sé que soy diferente Voy preso por ti, residente, me bañaste con tu cara inocente Dime cómo hago pa' olvidarme de ti, de olvidarme de ti Te acabo, Argentina para el mundo Te juro que no quería en serio Y que mi cuero estaba en el cementerio Pero que hicimos mal y todo es un misterio Al final de mi boca porque sé que... Se sintió tan mágico que ahora soy fanático De ese cuerpo tuyo y no quiero que tú pienses que soy un tipo romántico Cuando dijimos que no íbamos a enredarnos Nos pasó sin pensarlo Guachita me dañaste la mente, guachita sé que soy diferente Voy preso por ti, residente, me bañaste con tu cara inocente Guachita me dañaste la mente, guachita sé que soy diferente Voy preso por ti, residente, me bañaste con tu cara inocente